Música Estamos en pie de las 3 de la mañana y ya arribando aquí al aeropuerto. Ya estamos ya prácticamente preparándonos para arrancar con esta travesía. Vamos de aquí hacia Miami, de Miami a Dallas y de Dallas a Veracruz. Música Señoras de Noe, Señoras de Noe. Hola amigos, estamos en Miami. Señoras de Noe, ahí vienen los lobos. Música Hola, ya llegamos a Dallas. Tenemos tremenda escala de... ¡Seis! ¡Ya! Voy por el mundo entero, voy con los hermanos del pareja. Del pareja. Música Bueno pues, después de ver amigos, después de un largo día, pues estamos en México, estamos en Veracruz. Música ¡Winiti Tío! ¡Winiti Tío! ¡Winiti Tío! ¡Winiti Tío! ¡Winiti Tío! ¡Winiti Tío! ¡Al Marero se ha llegado! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.